¿Qué es la reforma en materia penal? ¿Qué es la reforma en materia penal? Es una reforma de gran relevancia que no solamente tiene que ver con modificaciones al artículo primero constitucional, pero que desde mi punto de vista es en ese artículo en el que digamos se encuentran sus piezas fundamentales. La reforma primordial de las autoridades del Estado, de todos los órdenes de gobierno, es la de brindar prevención, protección, garantía y respeto a los derechos humanos. En ese sentido, colocamos a los derechos en el centro de la ecuación de las relaciones entre las autoridades y las personas y me parece que esa es una transformación en verdad de enorme relevancia. Tenemos la verdad un conjunto de cambios normativos que no solamente inciden en la materia penal, pero que si los miramos como ya comentabas, digamos en su conjunto, desde la reforma de 2008 hasta las dos reformas de 2011, pues podemos encontrar piezas muy importantes para una profunda transformación de la manera en la que viene operando la justicia penal en el país. Yo creo que el gran reto para todas las autoridades es el convertir las normas en realidad. Y en ese sentido, el reto es para todas las autoridades, pero pensando en los jueces, yo sí creo que constituye un desafío de la máxima, digamos, envergadura. Constituye un desafío de carácter cultural. Nuestros jueces deben de abandonar su tradición parroquial, su tradición nacionalista, su tradición formalista en la manera de aproximarse al derecho y deben de adoptar, por el contrario, una visión universalista, una visión abierta a aprender de otras experiencias internacionales y con una visión mucho más garantista en su manera de interpretar al derecho. Y este es un cambio que tiene que ver con la manera en la que se aproximan al derecho y la manera en la que intentan lograr un muy difícil equilibrio, pero necesario, entre los rigores técnicos del derecho y las legítimas aspiraciones de justicia que están, digamos, en el centro de la agenda de los derechos humanos. Y me parece que lograr ese equilibrio, entonces, supone en la práctica, en los hechos, una nueva manera de realizar la labor jurisdiccional, una manera en la cual, sin dejar de ser lo que son, que son juristas especializados, sean también personas comprometidas con la expansión de la agenda de los derechos humanos.